Saludos, mi nombre es Gafri y en esta ocasión les presentaré un caso que nos envió por mensaje de voz una seguidora de nuestro canal. Recuerden que así como ella ustedes también pueden hacernos llegar sus preguntas y solicitar una asesoría personal a los datos de contacto que siempre aparecen al final de cada vídeo. Les deseo un excelente mes a todos. Comencemos. Hola, muy buenas tardes. Mire, le comento, tengo un caso un tanto complicado. Nosotros hicimos un trámite de una pensión, de una jubilación. Cuando nosotros llegamos a la ventanilla de la subdelegación, ahí encontré a un conocido mío que trabaja dentro de la subdelegación. Él es notificador. Entonces, él nos ofreció una ayuda para que aumentar la pensión, ya que la pensión salía muy baja. Y él me dijo que él nos podía ayudar a hacer el aumento de la pensión para la jubilación. Entonces, que todo iba a ser legal, todo iba a ser pues derecho, que no iba a haber mayores problemas. Entonces, pues la verdad es que nosotros, pues estando él ahí adentro y como nos dio confianza, nos inspiró la confianza, vimos al jefe en ese momento de la subdelegación al jefe de pensiones, pasamos directamente con él y él nos explicó que todo era legal y que todo iba a ser muy transparente. Entonces, pues sí nos pidieron una cantidad grande de dinero. Igual nos dijo que ese dinero que íbamos a dar se iba como a inyectar para que subiera la pensión. Entonces, hace unos días, este conocido me habla y me dice que hay una supervisión y que al jefe de departamento de jubilación que le encontraron muchas anomalías y muchísimos expedientes y que ya no se presentaba. Entonces, que probablemente la pensión ya no fuera a caer en la cuenta, ¿no? Porque podía estar dentro de esos expedientes que estaban revisando la gente que estaba de central. Entonces, se supone que siempre nos caían los depósitos el día último de cada mes y la verdad es que no nos ha caído el depósito. Ya estamos un tanto preocupados porque no nos ha caído el depósito, no sabemos cómo actuar, no sabemos si hay una manera legal para nosotros ampararnos, no sabemos la verdad qué es lo que vaya a proceder, qué podemos hacer nosotros, porque pues él nos dijo que era todo legal y transparente. Él, el último, la última conversación vía telefónica que yo tuve con este conocido me dijo que si no cae al depósito, pues que ya había, o sea, ya habíamos perdido la pensión, el aumento y todo. Y no sabemos nosotros ahorita cómo ampararnos, si hay alguna solución, si hay algo que podamos hacer. Entonces, sí estamos un tanto preocupados y quisiera ver si usted me podría asesorar o qué me sugiere que hagamos, ¿no? Buenas tardes, gracias por visitar nuevamente el canal, soy el licenciado Manuel Gómez o Palman Gatfer, como también me conocen. El tema que quiero abarcar en esta ocasión es bastante importante porque involucra algunos aspectos que realmente no había tratado tan detenidamente en otras ocasiones, porque al igual como este mensaje, otras personas me han indicado que en su momento, bueno, se prestaron ese tipo de acciones y recientemente el seguro los detectó y ya les canceló el pago de sus respectivas prestaciones. Por eso es que prácticamente desde que empecé con las publicaciones les he indicado que por favor hagan todo dentro del marco de la legalidad, ¿sí? Nada al margen de este. ¿Por qué? Porque en determinado momento, o sea, tarde que temprano, el seguro obviamente va a detectar que quizá puede que no hayan hecho los trámites de la manera correcta, ¿sí? A estas alturas, pues obviamente yo creo que ya muchos de ustedes se dieron cuenta de que con todo y que mencionen que hay seguros, que los sistemas están más vigilados, que el personal pues ya tiene, o sea, hace más conciencia sobre los aspectos de la corrupción. Finalmente la corrupción son como las goteras, que tarde que temprano también van a encontrar como filtrarse. Nuevamente les hago la invitación, por favor, no se presten a formar parte o a incentivar actos deshonestos, porque obviamente la intención que tengo con el canal es decirles cómo hacer todo dentro de los estatutos de la propia ley del Seguro Social, para que su pensión definitivamente la tengan garantizada de por vida tanto a ustedes y sus beneficiarios. El riesgo de que ustedes cometan este tipo de acciones no solamente desencadena que les cansen en la pensión como tal, ¿sí? Sino que también obviamente las prestaciones que pudieran ser para sus familiares, así como el servicio médico. Ahora, esto también se agrava, porque, o sea, no sé si en algún momento se los he comentado, si no hago la indicación. Yo originalmente empecé siendo licenciado en Derecho en materia penal. Si recuerden, yo no soy asesor, o sea, yo soy licenciado en Derecho en el Estado de la UNAM. Y originalmente yo empecé ejerciendo la materia penal. Y yo necesito, bueno, aquí sí es cuando hay una, vaya, sí cuando hay una conflagración entre la seguridad social y lo penal. ¿Por qué? Porque este tipo de situaciones también desencadenan en una investigación por parte del Ministerio Público con sus respectivas sanciones. Lo vamos a, se los quiero leer como tal, el fundamento está en la ley del Seguro Social. Y textualmente indica, se reputará como fraude y se sancionará como tal, en los términos del Código Penal Federal, el obtener, así como el propiciar su obtención de los seguros, prestaciones y servicios que esta ley establece, sin tener el carácter de derechohabiente, mediante cualquier engaño o aprovechamiento de error, ya sea en virtud de simulación, sustitución de persona o cualquier otro acto. Y obviamente vamos a ser honestos, o sea, son varias, son varias las denuncias que ustedes han visto inclusive, en otros, en, digo, en varios medios, incluso las noticias, de servidores públicos que sí se prestan a ese tipo de situaciones, y sacan pensiones, reactivan vigencias, aumentan semanas que realmente no existen, pueden quitar, pueden quitar o imponer multas a gusto. Yo les pido entonces que ustedes no se presten a esto, ¿sí? Y tampoco no buscar esta absurda autojustificación, de que a veces uno dice, bueno, es que ¿por qué uno sí y por qué yo no? ¿Por qué si ellos sí pueden sacar 16 mil y yo no puedo sacar una de 4 mil? Porque así son ellos, ustedes no. Ustedes no se presten porque entonces, pues, lejos de que este problema de la corrupción desaparezca, uno mismo lo está fomentando y le da permanencia. Entonces nuevamente les hago la indicación, no se presten bajo ninguna circunstancia a cometer actos deshonestos, donde van de por medio sus derechos de seguridad social, porque sí está tipificado como delito y sí se iba a investigar y en su momento también se puede sancionar. Les indicaba también hace un momento, o sea, no es muy recurrente, pero sí, sí he tenido situaciones donde también he tenido que acompañar a las agencias del Ministerio Público, algunas personas que ya les llegó un citatorio, sí, precisamente porque se les sigue una investigación por la probable comisión del delito de fraude en perjuicio de la institución, sí, entonces ahí se tiene que investigar si como tal se presentaron documentos falsos, hubo algún servidor público involucrado, o sea, en pocas palabras para, o sea, sí, se los explico con pocas palabras, como tal que la pensión se sacó de una manera irregular, sí, la prestación o algún derecho.